No llegaré a dormir en la noche para que me quema en la noche Voy a llenar de morritas de noche, nos vamos a dar en la joya después de la noche No llegaré a dormir en la noche, para que me invitaban si ya me conocen Voy a llenar de morritas de noche, nos vamos a dar en la joya después de la noche Pompas como me perivieron las amistad tío, como pasó, la cena sabe que el resto es el más cabrón Loco loco, borracho y sirve un pokémon, poderoso, todo la toco, mi libro bailando Todo loco, loco como mi cojo, todas las líneas me gustan los religiosos, me gustan los locos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Un chingo de gracias!